Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir las enfermedades. Hoy nos acompaña la doctora Adriana de la Torre, especialista en odontopediatría y salud oral de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Doctora, muchas veces pensamos que como los bebés no tienen dientes, pues no es necesario cuidarles su boquita y mucho menos llevarlos al odontólogo. ¿Se debe llevar a los bebés al odontólogo? Sí, es muy importante que tengamos en cuenta que desde más temprana edad empecemos a hacer una buena higiene oral, vamos a lograr unos hábitos de higiene oral en un niño que tiene encías y desde el momento en que recibe alimentos va a tener residuos de alimentos, hay bacterias, hay saliva, y eso puede causar irritaciones en la encía que pueden producir algún malestar en la alimentación. Entonces, es muy importante que desde muy temprana edad las mamás aprendan a hacer alguna higiene utilizando los dedos. No tenemos que tener un instrumento especial, puede ser una gasa o un pañal humedecido en agua limpia, con los deditos hacerle masajes en las encías, en la lengua. El bebé se va acostumbrando a un hábito de limpieza y vamos a lograr una buena higiene oral antes de que salgan los dientes. Claro, ¿y cuántas veces al día la madre debe hacer eso? Principalmente después de lactar. Al principio, como la lactancia es a libre demanda, sería varias veces al día y especialmente antes de que el bebé se quede dormido. En las mañanas, después de la primera lactancia y en la noche, que es la parte donde el niño tiene un sueño más largo. Claro. Doctora, uno piensa que los dientes de los niños salen más o menos a los seis meses, pero realmente los dientes de todo ser humano se están formando desde el embarazo. ¿Se debe tener algún cuidado durante la etapa del embarazo para que uno pueda garantizar que ese bebé más adelante va a tener dientes sanos o no tiene relación alguna? Claro, tiene toda la relación. Todo lo que hacemos durante la gestación, la madre embarazada, va a afectar el desarrollo de los tejidos del bebé en todo el pelo, las uñas, los ojos, los dientes. Una buena alimentación para la mamá que tenga todos los requerimientos nutricionales como los lácteos, las proteínas, carbohidratos, mucho líquido, va a ayudar a que todos estos tejidos se formen de una manera adecuada. Los dientes inician la formación de la sexta semana de vida intrauterina. Entonces, todos los procesos se inician en la formación del esmalte, la formación de las coronas, las encías, empiezan muy tempranamente. De manera que las mamás deben asistir a sus controles prenatales para que tengamos un buen consejo nutricional, tengamos las vitaminas que necesitamos para nuestro desarrollo y el desarrollo del bebé. Y adicionalmente, cuidar su higiene oral y cuidar su salud oral porque las bacterias también pueden producir enfermedades en ella que pueden afectar el desarrollo de los tejidos dentales en el bebé. Es decir, ¿una mamá con caries puede afectar al bebé? Una mamá con caries puede afectar. Incluso hay estudios donde se demuestra que las enfermedades periodontales y caries avanzadas en las madres embarazadas pueden llevar a un parto pretérmino y cuando el bebé nace puede tener un bajo peso. Entonces, son riesgos que se pueden evitar teniendo una buena higiene, una buena alimentación, unos buenos controles odontológicos y médicos. Increíble eso que usted nos acaba de contar. Bueno, y usted nos estaba hablando también, doctora, de ciertos alimentos que son necesarios, las proteínas, los lácteos, pero ¿hay algo que no debería consumir o ingerir la mamá o la madre gestante para que no se afecten los dientes de los niños? No hay ningún alimento que afecte la formación de los tejidos dentarios en el bebé. Hay algunos medicamentos que podrían afectar la formación como las tetraciclinas, la formación del tejido dentario en los bebés, pero los médicos son los que manejan esto. Y si el beneficio del uso del medicamento en la mamá, en la enfermedad en ese momento, es mayor que el riesgo de que afecte los dientes, pues tendría que usarse. Los médicos trabajan mucho de la mano con nosotros y saben cuáles son los antibióticos que podrían afectar estos tejidos y los evitan, pero en caso de ser necesarios podrían hacerlo. Pero ningún alimento podría afectar esa formación. Y en los bebés ya cuando nacen, ¿hay algún alimento que pueda afectar sus encías? Es decir, estábamos hablando de lo importante que es limpiar esas encías con el dedo de la mamá, una gasita. ¿Qué otros problemas podría tener un bebé en sus encías si no se le hace una adecuada limpieza? Pues hay bacterias y virus que pueden aparecer y podrían agravar cualquier situación. Hay algunas enfermedades virales especialmente como la gingioestomatitis herpética que es un herpes que aparece de transmisión a veces de la madre o de los cuidadores al bebé y aparece en el bebé y va a manifestarse muy agudamente, o sea, muy grave cuando el bebé está recién nacido. Que se manifiesta básicamente en la aparición de lesiones en la encía que son bastante dolorosas, que pueden ser sangrantes, que van a afectar la alimentación del bebé y esto nos va a determinar, digamos, la salud del niño. ¿Los chupos, la mamila, el tetero afectan de alguna manera la salud dental de los niños? Los teteros y los chupos son una magnífica ayuda para tranquilizar al bebé y nos van a ayudar en la parte de alimentación como un suplemento de la lactancia. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un hábito y lo prolongamos más de dos años, el chupo, el tetero, el dedo o llevarse objetos extraños a la boca que permanezcan durante mucho tiempo en la boca del bebé van a producir unas fuerzas indeseadas que pueden deformar el arco. Cuando salen los dientes cambian la posición de los dientes, cambian la posición adecuada que debe tener la lengua y todo esto nos va a afectar tanto la alimentación como la formación de los fonemas y por lo tanto el habla, el desarrollo del habla del paciente y nos va a afectar todo el crecimiento y desarrollo de la cara del bebé. Claro, entonces teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, ¿hasta qué edad es adecuado usar la mamila o el chupo? Nosotros recomendamos hasta los dos años, apenas empieza la aparición de los dientes puede afectar la posición de ellos y no necesitamos nutricionalmente dar más tetero al bebé. Doctora, usted ha mencionado algo importante que es la aparición de los dientes, hay unos juguetes que se les pasan a los niños, supuestamente hasta se meten en la nevera que son los llamadientes, los que ellos muerden con sus encías esos aparatitos, ¿eso es bueno que los niños lo usen o no es necesario? Es recomendable porque al niño lo que se le produce cuando van a erupcionar los dientes es una inflamación de la encía, esto aumenta la salivación y produce como rasquiña y molestia, entonces el niño lo que hace es rascarse las encías, el llamadientes o los cepillos especiales de siliconas lo que hacen es producir ese alivio como rascando, haciendo un masaje, ayudan a adelgazar la mucosa y favorecen la aparición de los dientes por ese masaje que se produce y producen un alivio muy satisfactorio, cuando se meten a la nevera también la baja temperatura va a producir un efecto anestésico placentero para el bebé. Claro, ¿a qué edad entonces deben aparecer los dientes de los bebés? Por libro tenemos los dientes empiezan a salir a los seis meses de edad y más o menos completamos la dentición temporal entre los dos y tres años, sin embargo hoy en día los niños han presentado un atraso pero no es nada patológico, es simplemente de la evolución, los dientes están saliendo un poco más tarde, a veces es normal que el primer diente salga a los diez meses o incluso hasta el año, entonces les recomendamos a las mamás estar pendientes de la erupción, que erupcionen primero los dos centrales inferiores y que siga un orden más o menos normal, pero no hay necesidad de preocuparse si al año el niño todavía no tiene dientes. Claro, eso le iba a preguntar, ¿por qué siempre salen primero los dos dientecitos de conejito en los bebés? ¿Por qué siempre esos son los dos primeros? Ese es el patrón de erupción, salen primero los centrales inferiores, pero no sabemos por qué. Claro, estábamos hablando de un atraso, pero ¿se puede presentar también el caso de que a un niño de tres, cuatro meses ya le empiecen a salir los dientes? Sí, de hecho tenemos a la aparición de los dientes, a veces nace un bebé con dientes, uno o dos dientes, son los dientes natales, estos dientes natales pueden ser que se formaron prematuramente y hay que controlarlos, puede que estos dientes permanezcan a la fórmula dental, es decir, que sean los dientes que venían a erupcionar, ahí valora el odontopediatra con ayuda de los pediatras neonatólogos la posición de los dientes, la movilidad de los dientes, porque si el diente no tiene suficiente retención para quedarse en la boca, al amamantar, al lactar, este diente se puede caer y lo grave es que el bebé lo puede broncoaspirar en el proceso de succión y entonces ahí tenemos que evaluar el riesgo-beneficio y a veces lo más recomendado es hacer la extracción temprana de esos dientes y controlar porque podría ser un diente adicional o un diente de la fórmula dental. A veces después de unas semanas de nacido el bebé nacen otros dientes y son los dientes conocidos como neonatales, que igual el odontopediatra es el que tiene que determinar si tiene suficiente retención, si no hay movilidad y si pueden permanecer en boca. ¿Y eso les duele a los bebés o son muy flojitos, son tan flojitos que...? Son muy flojitos, cuando lo hacemos muy tempranamente, recién nacidos, de hecho nosotros hemos tenido casos de niños de cuatro horas de nacidos y el neonatólogo detecta un diente neonatal que es demasiado móvil, es mejor tempranamente, el bebé primero no va a hacer un efecto traumático, el bebé no va a recordar nada, utilizamos anestésicos tópicos y como son dientes tan móviles es un procedimiento muy rápido, siempre contamos con la aprobación de la mamá, de la compañía de la mamá es muy importante porque inmediatamente hacemos la extracción, la mamá debe estar ahí, abrazarlo y ponerlo a lactar para que no tengamos un sangrado y para que el bebé se calme y no se va a acordar. Claro, cuando los dientecitos ya empiezan a salir, ¿cuáles son los síntomas que tiene el bebé? ¿Uno se puede dar cuenta y lo puede percibir? Sí, el bebé lo primero que pasa es que aumenta la salivación, entonces tú lo vas a ver con la saliva escurrida, a veces puede producir irritación por la saliva en los labios, puede producir irritación en el labio rojo, puede producir malestar, puede producir, puede tener algo de temperatura, en algunas personas dice que puede producir algo de diarrea, realmente no hay un artículo que compruebe que esté relacionado a la aparición de la diarrea con la erupción dental, lo que nosotros pensamos es que obviamente es un proceso de baja, hay una baja de defensas porque hay una erupción de un diente que es algo nuevo en la encía y se produce una herida, eso puede producir un estado inmunológico un poquito bajo que pueda producir una diarrea, además como el niño empieza a llevarse cosas a la boca para aliviar ese dolor, eso puede producir también que haya bacterias o que haya otras cosas que puedan producir esa diarrea, pero principalmente un malestar general, mucha salivación y hay inquietud. A mí me llama la atención doctora que uno ve que los niños cuando tienen o cuando les salen sus dientes de leche, siempre los dientes son parejitos, son bonitos, inmediatamente empiezan a mudar, los dientes definitivos son los que salen torcidos, ¿por qué esos salen torcidos y los de leche no? Son características del tamaño de los dientes y el tamaño de los maxilares, los dientes temporales son los dientes más pequeños de acuerdo al tamaño del maxilar, pero incluso se puede presentar malposición dentaria, dientes rotados o apiñados por factores hereditarios. Normalmente salen muy bien, se ven mucho mejor los dientes temporales, aunque tenemos que evaluar la cantidad de espacio que contamos entre diente y diente y la posición de los dientes. Muchos son los factores que pueden afectar que los dientes permanentes salgan derechos, como la alimentación, los factores genéticos, el tamaño de los dientes, el tamaño del maxilar. Si no hay un desarrollo adecuado del maxilar y los dientes vienen muy grandes, pues los dientes van a salir igual del tamaño que vienen. Entonces, ellos buscan el espacio y se rotan para salir. Claro, estábamos hablando del cuidado de las encías, pero una vez ya revientan los dientecitos, ¿cómo debe ser el aseo del niño? Nosotros recomendamos, apenas aparece el primer diente temporal, debemos empezar a utilizar cepillos. En el mercado encontramos hoy en día cepillos muy pequeños, cepillos que son como escobillones, cepillos de cabeza muy pequeña, de cerdas suaves, para hacer una remoción de la comida, de la placa bacteriana y de las bacterias que obviamente van a tener preferencia por los dientes y no las encías. Y hay seguir con estos masajes, con el mismo cepillo de diente en las encías y en la lengua, donde se pueden acumular bacterias y restos. Pero suavecito, es que a uno de mamá le da como susto a cepillar una encía, unos dientes tan chiquitos. Claro, por eso los cepillos de dientes que encontramos son suaves, son de cabeza muy pequeña y los movimientos que recomendamos son siempre unos movimientos de barrido que puedan hacer remoción de la placa sobre la superficie del diente que es más dura y a la vez puedan hacer un masaje circular suave sobre la encía. ¿Se debe usar crema dental? Porque a veces para los niños hay cremas con sabores, sabor a chicle, con colores, que no pica. ¿Esas cremas realmente funcionan o sería mejor no usarlas? Las cremas dentales siempre son una ayuda para cepillar los dientes y a veces las cremas dentales tienen algunos medicamentos como el flúor que nos pueden ayudar en casos específicos donde estén indicadas. Cuando el paciente está muy pequeño nosotros no recomendamos el uso de cremas dentales. Las cremas dentales tienen saborizantes que podrían ser dañinos, digamos, en algún sentido, aunque las azúcares que usan las cremas dentales pues están aprobados por la federación. Sin embargo, mientras menos acostumbremos a los niños a que la ayuda tiene que ser con dulce o con un sabor, sino simplemente la técnica de cepillado, la técnica de barrido, la técnica de remover la placa bacteriana, el masaje. Primero nos da mejor visibilidad y el niño no se acostumbra que solamente es comerse la crema dental. Entonces, antes de los tres años no recomendamos la crema dental ni con flúor ni sin flúor. Si los papás quieren tener alguna ayuda pueden utilizar cremas dentales sin flúor antes de los tres años y siempre pues con la indicación de un odontopediatra. ¿Y a qué edad ya el niño puede cepillarse ya con una crema normal de adulto? Pues, la de menta, la que pica. La que pica. Después de los cinco o seis años que ya tenemos formados todos los dientes y no tenemos riesgo de que por de pronto comerse la pasta con flúor vayamos a tener alguna intoxicación crónica que no es nada grave, no es que el niño se vaya a comer la crema dental y vaya a tener una enfermedad. Recomendamos que ya después de los cinco o seis años pueden utilizar la crema dental que todos utilizan en la casa que normalmente tiene flúor y unas cantidades de más o menos mil quinientas partes por millón. Doctora, ¿cada cuánto debo llevar al niño al odontólogo? El niño debe la primera cita o ser antes de que aparezca el primer diente para que tengamos la educación no solamente del niño en cuanto a higiene sino a la prevención de otras enfermedades como las maloclusiones. El único ejercicio que podemos hacer con la cara, con la boca para que crezca es la masticación. Entonces, el odontólogo, el odontopediatra te puede decir cuáles son los ejercicios con los alimentos fibrosos, con los alimentos sanos que pueden llevarnos a hacer un ejercicio y que la cara crezca lo más normal posible. El odontólogo va a determinar de acuerdo a los factores de riesgo que son individuales. Los determinamos de acuerdo a la morfología del paciente de sus dientes, si tiene unos surcos muy profundos o si es más aplanado, si hay espacios entre los dientes, si es fácil de hacer una limpieza o si por el contrario los arcos son muy estrechos y es difícil hacer la limpieza. El tipo de alimentación, la parte de educación, la cooperación de los papás, eso todo nos va a llevar a establecer unos planes de prevención individuales. Entonces, hay niños que de pronto tienen un riesgo mayor y les vamos a decir cita mensual, cita cada tres meses, hay niños que controlan muy bien, sus papás están muy enterados, son muy colaboradores y de pronto podemos decir citas cada seis meses. Claro, doctora, son varias las recomendaciones que usted nos está entregando, pero ¿cuál sería esa recomendación clave que podríamos entregarle a los padres de familia para que cuiden la salud oral de sus hijos? La recomendación clave es que acostumbremos a los bebés desde muy temprana edad a llevar una higiene oral adecuada, nosotros mismos como cuidadores, como padres, tener una educación y una higiene oral adecuada para que no transmitamos esas enfermedades a los niños y lo más pronto posible asistir al odontopediatra que es el que individualmente va a determinar cuáles son las características de una prevención individual. Bueno, doctora Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!